Me saltó el timer, la concha No, no, está bichadí, está bichadí Está bichadí chicos Uh, la puta Tiene muchas cosas malas este juego Ya no sé si jugarlo, decía gore Muerte No, aparecía dentro de Otincho ¿Cómo? Es obvio Si, son los backrooms Yo estoy re cagado Tiene Q y E, boludo, está re... No, se salieron No sé, a mí me dice que está llena como la caca N, N, Q X2 ¿Qué? Poné en el... N, N, Q, X2 No, boludo, no, no, no Hola Ojalá que el primer scrimer La pude acá pincho, boludo No, hay scrimers Es que me puse la mitad del volumen Ay, se perdió Atrás pato, atrás Volví, volví donde estabas antes Voy Dale que mi personaje... ¿Qué pasa? Acá está el boludo Me saltó el primer, la concha de ara Me saltó el primer, yo lo tengo El re alto, el boludo Lo tienen a la mitad, yo lo tengo a la mitad Ay Dios, este pato es un pelotudo Lo abandonamos, lo abandonamos, ya fue Vení para acá pato No, no, no Eran llorando, uy No, no, está bicho ahí, está bicho ahí Está bicho ahí, chicos Uy, lo vi Uy, la puta ¿Dónde estás a él? Acá pato, acá chicos, la salida Encontré la salida Pato, acá, acá, acá Venga, siganme Amigo, no puedo gritar porque me caga la pedo Estoy supirando re fuerte ¡Movete! ¡Movete! ¡Mijo de puta! ¡Mijo de puta! No, chaval, y no ve No, mi hijo viene, mi hijo viene Está bien ¡Ay, cabrón! No, no No, no Ay, no Uy, chelago ¿Qué escuché? Ok, ahora es el mi hijo de puta, por favor Dale agua, mierda Ay, acá, me arremió ¿Tincho? 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 Ah Ah, ¿Es una sonrisa? No, es una pata Uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, sí, ya lo veo Corre, corre, chicos ¡Ah! Está al lado tuyo, está al lado tuyo Yo no lo veo Uy ¡Pato no sigue! ¡No sigue, no sigue, pato! ¡Corre, pato! Espero que te salga un screamer No, hijo de remil, reputa, no Encontré bicho Encontré... Encontré... ¿Me encantaste la ladula? Sí, sí Ahí está el pato ¡Corre, pato, corre! ¡Me caguí tú! ¡Me caguí! ¡Jajajaja! ¡Bum! No me asusté, capo ¡Aww! ¡Bum! ¡Bum! Me asusté No sabía No sabía ¿Quién soy? ¡Qué putos! ¿Cómo lo cogimos nosotros? ¿Cómo lo cogimos nosotros? A Tincha ¿Cómo lo cogimos? ¿Qué? ¿Cómo lo cogimos acá, pato? ¿Cómo se sigue? ¡Guay, se está volviendo! A ver... ¿Cómo lo cogimos a Tincha? ¡Ay, sacamos la foto, chicos! No 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 llego Fíjense si ustedes llegan Vale Tenemos que venir para acá Vengan para acá, vole No, vale Me está cajando en el piso En serio Chau, pelotudo, chau Esto no me asusto con nada, ve Unos minutos más tarde ¡No, hostia! ¡Lo tengo al lado! Corredí En mis sueños ¿Viste? A mí también se me hace re familiar esto, voleu No, callate ¡No! ¡Ahhh! ¡Te la comiste! ¡No! ¡No, si! ¡Calla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Por qué viene igual? ¡Se fue! No entiendo por qué hizo eso ¡Ayúdame! ¡No! ¡Por el camino que ustedes están! ¡Me entiende el coce este! ¡No, Fato! ¡No! ¡Se fue, se fue, se fue, chicos! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡No, no, no! ¡Se quedan conmigo! ¡No! ¿Qué? ¿Se está lamiendo el ojete? ¿Eres cuervos? ¡No! 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 Me acarició un mechón de pelo, boludo ¡Salí, salí, salí ahí! Esos ruidos son para atraer al bicho Y que se distraiga con eso ¿Cómo lo van a hacer? ¡Se fue, se fue, dale! ¡Pueden revisar toda la video! ¡Ay, me cagué! El hombre traes una Abre, abre, abre Vale, abre, ya está ¡Corre! ¿Dónde? ¿Dónde están los botones? ¡Corre hijo de puta! Toqué uno de acá Y no un botón, no ¡Oh! Me escopé eso ¡Hijo de puta! ¡Lo veo, lo veo! ¡Casi! ¡Pasó rápido! ¡No! ¡Austin! ¡Te está buscando vos! ¡Ah! Pero no tiene el mejor culo, mira mi culito Está acá la rata Mi culo está cuadrado ¿Ya están? Está conmigo, está conmigo Me está rompiendo el juego Lo veo, lo veo, pero está quietito Se está morfando Si muero, fue un modelo A ver ¡No! ¡No! ¡Está yendo! ¡Corre! ¡Corre boludo! ¡Corre! ¡Se debulló! ¿Se debulló? No sé, yo ya me fui ¡Vájense! ¡Hijo de puta! ¡Me quiero!